Para aplicar un stent usted debe poseer un broncoscopio, un cargador de prótesis y un eyector. Tome el cargador de prótesis y aplíquele un gel viscoso usualmente disponible en todos los quirófanos. Tome la prótesis y plieguela. Introduzca el stent dentro del cargador. Ahora, remueva el cabezal del broncoscopio que estará insertado dentro del paciente. Acomode el cargador. Tome el impulsor y proyecte el stent por el interior del broncoscopio. El stent aparecerá dentro de la vía aérea en el mismo momento en que el fin del introductor coincida con el broncoscopio.